Este organismo requiere de mucha iniciativa y este día tenemos nuevos consejeros dentro de la agrupación que son muy importantes para nosotros porque de ellos van a surgir ideas, de ellos van a surgir nuevas propuestas para que podamos nosotros llevar a cabo nuevos eventos donde nosotros podamos recaudar y podamos tener nuevos y más estudiantes becados para este año o el año que entra. Definitivamente, el sustento principal o el objetivo principal de nosotros como organismo para poder sustentar las becas de los jóvenes pues se requiere el recurso, el recurso económico en esta ocasión, pues bueno tratamos de ampliar los 50 y tantos alumnos que estamos becando este año, que son 52 para ser más específicos, queremos la verdad llegar a un número superior la verdad es que la población estudiantil crece año con año y nosotros pues también debemos de sumar o subir un poquito la vara a tal momento de que pues bueno hay una necesidad importante a veces entre la población y nosotros quisiéramos cubrirla con nuestros eventos.